Música Amor no es pecado, amor no es amor, sin ti lo has llegado Será tu dolor Tu castigo mayor A tu lado llegué Con mi buen corazón Y mi gran corazón A ti te lo entregué Bando retras con divina pasión Amor no es pecado, amor no es amor, sin ti lo has llegado Música 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por favor, por favor, échate para allá Aunque tú eres una cualquiera Para allá Con portas de bandolera Con portas de bandolera Con portas de bandolera Con portas de bandolera Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.